Esta voz tan bella como lo es la de Toña la Negra, es una voz bellísima. Bordan, hay bordan de lentejuelas la oscuridad, bordan, bordan de lentejuelas la oscuridad. Noche verificar, cielo de tizón, tiene la sombra, la sombra de una mirada criollas. Noche verificar, noches de Veracruz, noches de Veracruz. Y una imitación que me pidió mucho este Jorge Ortiz de Pinedo, dice, házmela por favor porque me encanta Irma Serrano, la senadora. Es la que más te gusta, ¿verdad? Pero esa con todo el mundo se pelea, carnal, hasta conmigo. Quince años tenía Marteña cuando se muerde. Da los dieciséis sombreros una traición de jugón. Y estaban en la conquista cuando el mar llegó. ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color. ¿A quién me estás en tu color? No me podían mover. Si me tenés desconfianza, vente temprano a dormir. Bien dicho Martina, que no nos dejen solas. ¿De quién es esa pistola? Mira, mira Cecilia, que volado este, mira. Como si me hubiera preguntado de quién es ese cañón. Alán fue una pistolita de agua. No, a poco. Cuerno de chivo. A ver, enséñamelo. ¿Verdad que me lo enseñó? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en el corral relinchó? Yo pa' que quiero un caballo sin caballo traigo. ¡Ay no! Lo que quiero es que me digas. ¿Quién en mi cama, señor? En tu caballo me duerme. Cuando tú no estás. Si me tenés desconfianza, vente temprano a dormir. ¡Ay! 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 ¡Oh!